¿Cuál es el plan de venganza contra la persona que considera responsable de su trabajo? ¿Cuál es su tragedia? Publicidad. Sin embargo, las cosas podrían no salir como ella espera. Unas sospechosas palabras crean un mal presentimiento en Bajar, que no se quedará tranquila hasta descubrir qué trama su recién estrenada madrastra. Logrará averiguar toda la verdad y lo que se oculta detrás de la boda de su padre Yayushun.